Con el fin de estructurar una ruta de trabajo en materia de educación, se realizó la primera reunión entre el gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo Mar, el rector Pablo Vera Salazar y los integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena. Creo que fue una reunión con los consejeros muy productiva, hay una agenda de actividades por hacer, avanzar en el tema que es urgente, es que lograr que más jóvenes magdalenenses lleguen a la Universidad del Magdalena, como lo ha dicho el gobernador, ojalá de forma gratuita. Con el reto que tenemos también de lograr aumentar las transferencias para que esa gratuidad también beneficie a los estudiantes actuales, pero también ser conscientes que necesitamos, como lo ha señalado el gobernador, crear un ecosistema de educación superior e innovación donde confluyan muchas instituciones, ojalá públicas, que complementen la oferta de la universidad. Durante el encuentro que tuvo lugar en las instalaciones de la gobernación, el máximo directivo universitario presentó un informe sobre la gestión realizada en los tres años del plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. Y lo que se proyecta dentro del plan de desarrollo institucional 2030, iniciativas que fueron resaltadas por el doctor Caicedo Omar. Esperamos poder apoyar la extensión de la universidad hacia la subregión. Entonces tenemos que echar mano de forma creativa de los recursos del orden nacional, de los recursos que pueda aportar el departamento de manera gradual, de las capacidades también, que en la medida en que crezca la posibilidad de impacto pueda hacer la Universidad del Magdalena. Es decir, que entre todos hagamos un esfuerzo para que ninguno se quede sin estudiar. El propósito de este productivo encuentro Gobernación Universidad es el de articular estrategias y acciones, brindando un ejemplo de que sí se puede trabajar con el aporte de distintos sectores para obtener resultados eficientes con beneficios para toda la comunidad. Porque para que este departamento tenga competitividad, pues obviamente tiene que calificar, formar a los jóvenes, no solamente en Santa Marta, sino en todas las subregiones del departamento donde hay un gran potencial para desarrollar la agricultura, la dimensión pecuaria, el turismo de naturaleza y cultural. Es decir, una economía sostenible a lo que puede generar la gente. Pero esto necesita conocimiento y ese conocimiento es el que posee la Universidad del Magdalena. Puntos en común que convergen tanto la Gobernación como la Universidad, o más oportunidades para los jóvenes, más oportunidades para el departamento, para que la educación superior tenga un rol protagonista en el desarrollo del Magdalena.